A partir de este momento y como todos los jueves a las 18 horas, rescatando la historia por FM 88.7 60 minutos de investigaciones históricas y de atravesamientos en la psicología del individuo, rescatando la historia. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, deberás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros, tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros, no pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan, las que son republicanas. En los puentes solo quedan, las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Bueno, muy buenas tardes para la audiencia, rescatando la historia. Los saludos para nuestro ingeniero en sonido, Esther Ferreira, y para nuestro operador, Agustín Laguñana, que ahora sí es su apellido, porque era Agustín, pero... Liguñana, Liguñana, bueno, ya empezamos así nomás, ya empezamos el 2023 haciendo furcio. Bueno, hoy no contamos con la presencia de nuestro amigo, historiador, co-conductor y mi hermano de la vida, porque Tricánico está regresando de Israel. Él fue reconocido por una institución, el Yad Vashem, que es una institución que mantiene el recuerdo de los seis millones de judíos muertos en el holocausto, estuvo allá dando conferencias, ya nos traerá los cuentos, y viene con un reconocimiento de la institución Yad Vashem, que en realidad Yad Vashem significa nombre eterno, o sea, es... porque se funda para recordar los nombres de todos esos judíos que murieron y no dejaron familia ni descendencia, familias enteras que murieron, para recordarles, para recordarles por lo que cosecharon en sus vidas antes del trágico final en campos de exterminio. Y bueno, este año, ahora empezamos con esta canción, que es No pasarán, es una canción que era una canción de aliento republicano, la guerra civil española, en contra del franquismo, y por qué, porque bueno, en esta segunda temporada de Rescatando la Historia, como investigaciones, vamos a presentar esas cosas que molestan, molestan en la historia, vamos a hablar acerca del nazismo, vamos a estar hablando en el año acerca del fascismo, del franquismo, y de todos esos ismos nacionalistas, antisemitas e intolerantes, que en pos de no respetar una idea diferente, no cumplían con el honor de preservar vidas, sino con matar al diferente. Vamos a estar hablando también acerca de la masonería como institución en el mundo, y de la masonería como institución en Uruguay, su pasado y su presente. Y las interacciones de esta institución en su persecución y su diferendo con la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el mundo y también aquí en Uruguay. Como ven, tenemos un año donde vamos a incomodar, pero como decimos siempre, cuando se hace desde la investigación y desde el apoyo de soporte de investigación académica histórica, no hay manera de acallar el micrófono de Rescatando la Historia, a eso venimos. Porque la historia, si bien nos enseña hechos del pasado, también nos está mostrando hechos que de repente, o no tan sutiles, están sucediendo hoy, de nuevos ismos, nuevos levantamientos, nuevas intolerancias, asesinatos de otro por una postura diferente en la vida. Entonces, bueno, es bueno investigar en la historia para que nos marque también esas cosas que están pasando hoy, ¿no?, y que son cíclicas y se van replicando si nos agarran dormidos y sin conocimiento. Vamos a agradecer, como siempre, a los que nos apoyan, Optica Vertez en sus dos casas de Joaquín Requena 1301 y Mercedes 1283, a paso de FM Ciudadela, mencionando el programa Rescatando la Historia, 10% descuento en lentes monofocales y Amazon gratis en lentes multifocales. Ateneo de Montevideo, desde 1886, la Quina de la Cultura, en Plaza Cagancha 1157, 10% descuento en sus cursos, mencionando el programa Rescatando la Historia. Y, me adelanto, no he hablado con Santiago, ya que estaba ya enclaustrado en Israel, aprovechando esa oportunidad de poder estar estudiando en ese centro, pero seguramente él después haga algún curso referente a eso, del nazismo en Uruguay. Así que, bueno, espero que nos traiga novedades para que la gente después se arrime al Ateneo, a los cursos de Santiago. Roa de Hermanos, fundada en 1878, cinco generaciones avalan nuestra trayectoria. 26 de marzo y Avenida Brasil, Roa de Hermanos, una empresa previsión. Jeanette Franchés, alta costura. Precios especiales para la audiencia Rescatando la Historia. Solicitar hora al 099-080-508. Pepe Frutas Exótica, de 1937, el principal importador de bananas y paltas en nuestro país. Local 121, nave B, de la Unidad Agroalimentaria. Sauca Psicoterapia y Yoga, un espacio para el encuentro con tu ser. El equilibrio entre cuerpo y mente y el alma. Psicoterapia individual y grupar, clases de yoga, clases de meditación y armonización, comunicándose por las actividades al 099-644-799. Recordamos las vías de comunicación de Rescatando la Historia. Por WhatsApp se pueden enviar mensajes al 092-821-832, 092-821-832, o al Facebook de arroba Rescatando la Historia, o por YouTube Rescatando la Historia. Recuerden que también pueden bajar la app de FM Ciudadela para poder escuchar toda la programación de la FM directamente desde el celular. Bueno, hoy como primer tema y un poco enlazando esto que hablamos de la historia, que la historia se entrelaza, la historia es un tejido, no son cosas puntuales, no es o el franquismo, o la masonería, o el nazismo, sino que todo se entrelaza. Y vamos a empezar hablando acerca del dictador Francisco Franco y la masonería. La relación amor-odio de Franco con la masonería es uno de los episodios históricos más controvertidos de la historia de España. Del pasado siglo XX, el dictador, antes de serlo, solicitó el ingreso en la orden, pero no lo consiguió y se convirtió en su más acérrimo perseguidora. Por otra parte, su hermano menor, Ramón Franco, apodado El Rojo, sí era mazón, y según la hermana de ambos, Pilar Franco, él después fue asesinado por los mazones, cuando en realidad murió en un accidente aéreo en una misión encomendada por los republicanos y apoyada por los mazones. Siempre se ha dicho que Francisco Franco intentó ingresar en la masonería, y hay registro, lo hizo en dos ocasiones, ambas en 1932, cuando aún era teniente coronel. La primera vez que solicitó su ingreso fue en la logia Larache. Cuando se le denegó, lo intentó en Madrid en la logia Plus Ultra. En esta segunda ocasión, tampoco se le permitió al futuro dictador el ingreso, a pesar de que su hermano Ramón Franco era mazón, miembro de esa logia y miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, y se le negara, por nota firmada al pie de su hermano, que decía de no ingresarlo por considerar que no era, y lo escribe expresamente, un hombre recto y de buenas costumbres. A esta opinión se suman los comentarios de Paul Preston, historiador y profesor británico, autor de diversas obras sobre la historia contemporánea de España, y relata, quienes debían admitirlo sabían que era un trepa, que no quería compartir la ideología mazónica, y sí medrar y ascender más rápido pensando en la mazonería. Era una escalera al poder. La motivación familiar era aún más potente en Francisco Franco. El odio a su padre, que sin ser mazón admiraba a los mazones, y era un libre pensador, y que no había podido pertenecer a la mazonería por ser bebedor, jugador y un mujeriego que había abandonado a su mujer y a sus hijos. Sin duda alguna, este fue uno de los motivos, posiblemente el principal, que llevó a Franco a odiar tan profundamente a los mazones y a perseguirlos con saña. No solo le niegan dos veces la entrada, sino que además es por causa de la negativa de su propio hermano menor y de colorario denegado por una institución que había sido venerada por su tan odiado padre. Nace acá el famoso dicho de Franco del contubernio judeo-mazónico. Menos de dos meses después de dar el golpe de Estado que desencadenó la sangrienta guerra civil que asoló España, el 15 de septiembre de 1936, Franco publica su primer decreto contra la mazonería y en su artículo primero se podía leer. La franc-masonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ella tras la publicación del presente dicto será considerado como reo del crimen de rebelión. El primero de marzo de 1940 firmó la ley para la represión de la mazonería, el comunismo y demás sociedades secretas que dio origen al Tribunal Especial de Represión de la mazonería y el comunismo, cuya primera decisión fue la requisa sistémica de todos los archivos, bibliotecas y editoriales pertenecientes a las diversas logias mazónicas. El aparato de represión franquista contra la mazonería inició después del primer momento de una requisa sistémica de todos los archivos y bibliotecas con un incendio. Con esta ley de Franco, explica el panelista Guillermo Portilla Contreras de la Universidad de Jaén, en su obra El derecho penal de la posguerra, lo siguiente. Construyó un mecanismo basado en el derecho penal de autor que estuvo vigente en España hasta 1958. Se buscaba el total exterminio y humillación de los rivales políticos. Este tribunal, guiado por el catedrático de derecho penal de Salamanca, Isaías Sánchez Tejeriana, no admitió la asistencia jurídica de los imputados y edificó sus condenas en base a teorías conspirativas inverosímiles. Su odio hacia todo lo mazónico era tal que desde el 14 de diciembre de 1946 hasta el 3 de mayo de 1951 firmó en el diario de nombre Arriba 49 artículos antimazónicos bajo un seudónimo, el de Jaquín Bor, y que en 1952 estos se reunieran en un volumen titulado masonería. En sus páginas encontramos constantemente afirmaciones como estas. La masonería es un poder internacional secreto mucho más terrible que todos los fascismos habidos y por haber. Tan grande era su obsesión que el dictador se la llevaría con él hasta la tumba, y es que el 1 de octubre de 1975 pronunció su último discurso público desde el balcón madrileño del Palacio de Oriente seis semanas antes de morir donde dijo Todo obedece a una conspiración mazónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista, judeo, terrorista en lo social que si a nosotros nos honra a ellos les envilece. Durante más de 40 años Franco culpó de todos los males de España a ese supuesto contubernio judeo-mazónico que entre otros motivos también le sirvió para justificar la sublevación militar que encabezó. Sin embargo los historiadores distan mucho de pensar lo mismo. Paul Preston sostiene que el contubernio fue un engaño apenas había judíos y mazones en España hasta 1933 sólo había 3.000 judíos en España otros 3.000 llegaron luego huyendo del nazismo no estaban en circunstancia de controlar el mundo ni de destruir la iglesia católica mazones habían algunos más relevantes republicanos como Azaña estaba que estaba en la mazonería antes de la guerra civil no había más de 8.000 en las logias españolas pero su más enloquecido aliado y amigo el padre Juan Turqués Terratz compiló una lista con 80.000 mazones para la administración franquista Juan Turqués Terratz fue un sacerdote pedagogo propagandista y feroz antisemita que elaboró listas de judíos y mazones junto a su secretario y también sacerdote Joaquín Hugh llegando entre ambos a incendiar una logia para robar los documentos con lo que elaborarían buena parte de los artículos antimazónicos que publicaba en el diario Carlista el Correo Catalano el miedo era gran ayuda para estos dictadores quizás uno de los mejores resúmenes que se ha escrito sobre la relación de Franco con la mazonería sea el del historiador Antonio Chazarra Montiel profesor de historia de la filosofía cuando escribió tras confesar que le gustaba releer las páginas que dejó Indalesio Prieto político español del Partido Socialista Obrero Español que decía es una pena que el mundo del exilio nos quede tan lejos y que los textos de Doninda sean tan poco leídos y comentados cuando hay en ellos mucho que extraer en una fecha tan temprana como el 1953 publicó un más que interesante texto escasamente conocido eso sí que lleva por expresivo título Franco y la mazonería donde con la inteligencia y socarronería que eran tan habituales en él Prieto pone algunos puntos sobre las íes aclarando no pocas cosas lo más interesante desde mi punto de vista es cuando afirma Franco no ha descabezado a la hidra amazónica porque no existió tal hidra no conforme con vestir el maniqueo el dictador y sudateres tejiversan y utilizan a su antojo las invasiones más truculentas sabiendo que mentían y dando rienda suelta a sus fantasmas interiores y el historiador Antonio Chazarra concluye el miedo es siempre una gran ayuda para los dictadores que no suelen dudar en inyectarlo a sus súbditos utilizando además argumentos que serían abiertamente ridículos si no fueran trágicos y es que una vez más los bárbaros son quienes rechazan el modelo democrático y utilizan medios innobles y tiránicos para perpetuarse en el poder hablamos algo del hermano rojo de de Franco su hermano menor murió víctima de la masonería según Pilar la hermana de ambos ya se apuntó antes ya comenté que el hermano menor del dictador conocido como Ramón Franco el hermano rojo de Franco él sí era mason pasó a la historia por la hazaña del vuelo del plus ultra o sea pusieron el nombre a su avión de su logia que le convirtió en un verdadero héroe era el hermano cuyo carácter más se asemejaba al de su padre Nicolás de carácter extrovertido despreocupado y rebelde su madre como era costumbre en esa época esperaba que se dedicara a la vida eclesiástica como todo hijo menor pero él optó como su hermano por la carrera militar y en 1924 llegó a ser condecorado por su actuación en Marruecos durante la guerra de Rif sus éxitos como aviador le animaron a organizar un raid con rumbo a Sudamérica que pasó a la historia como el vuelo del plus ultra una travesía que debía completarse en Buenos Aires el 22 de enero el aviador Donier Wall bautizó como plus ultra y despegó de la localidad onubense de Palos de la frontera desde donde hacía 430 años había partido hacia América en las carabelas de Colón para iniciar un vuelo que duró un total de 59 ve ahora si 39 minutos y que le diera recalada a partir del 10 de febrero en Buenos Aires tras haber recorrido 10.270 kilómetros y haber hecho escalas en Las Palmas Río de Janeiro Recife y Montevideo después de aquel momento Ramón Franco se convirtió en el héroe más popular de la España de los años 20 y fue nombrado gentil hombre de cámara del ejercicio del rey Alfonso XIII o sea era un título que le permitía no tener un mando dentro de la corte pero sí pertenecer a la corte del rey sin embargo también ha quedado dicho que Ramón Franco era muy diferente a su hermano Francisco tras solicitar voluntariamente su baja en el ejército se dedica a la política en las elecciones de 1931 salió elegido diputado por Balserona e integrándose al grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña el ERC la república le trasladó más tarde a la embajada de Washington donde se encontraba con los hermanos dio golpe de estado el 18 de julio de 1936 y quiso volver para ponerse al servicio de la España republicana ante esto el presidente Manuel Azaña dijo que no venga lo pasaría muy mal pero a pesar de ello Ramón Franco viajó en octubre a Portugal y se unió por Extremadura a la zona de los sublevados algunos historiadores han señalado que pudieron más los lazos de sangre que las ideas políticas y otros apuntan a una venganza por el fusilamiento de su amigo compañero de vuelo del Plus Ultra y hermano de su logia Julio Ruiz Alda quien fuera fusilado en la cárcel Modelo de Madrid Ramón Franco falleció en octubre de 1938 durante un vuelo que llevaba a cabo desde la base de Poyenza fue un accidente cuyas circunstancias nunca se esclarecieron pero su hermano y la del dictador Pilar Franco siempre sostuvo que fue asesinado por los mazones o al menos esto le hizo creer el dictador Francisco Franco esto lo denuncian en un libro que se llama La burla del grado 33 en realidad investigaciones se dicen que iba encomendado con una diligencia para los republicanos encomendada por republicanos que estaban pertenecían a su logia la Plus Ultra y donde también estaba metida la mano de la masonería de ahí el tema este de COS ahora vamos a escuchar nuevamente no pasarán y van a entender un poco más el porqué de esa arenga republicana los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar mientras quieren milicianos los moros no pasarán mientras quieren milicianos los moros no pasarán no pasarán no pasarán aunque me tiren el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán diez mil veces diez mil veces que los tiren diez mil veces los haremos tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero no pasarán no pasarán en el Ebro se han hundido las banderas y volvemos a agradecer el que nos acompañe en este segundo ciclo óptica vertés en su dos casas de Joaquín Requena trece cero uno y Mercedes doce ochenta y tres a pasos de FM Ciudadela Janet Frances Altacostura solicitarle hora al cero nueve nueve cero ocho cero cinco cero ocho a Pepe Frutas Exóticas en la nave B local ciento veintiuno de la unidad agroalimentaria y a Sauca psicoterapia y yoga psicoterapia individual y grupal clases de yoga y clases de meditación y su teléfono cero nueve nueve seis cuatro cuatro siete nueve nueve bueno hasta acá estábamos viendo la toma de Franco la ruptura de esa impestiva toma que hizo Franco donde comienza su su etapa dictatorial y ahora vamos a hablar qué pasó con la masonería bajo la dictadura de Franco el franquismo no hizo sino agravar e intensificar la fobia y la hazaña que los fascismos europeos de los años veinte y treinta habían lanzado ya contra la masonería en esta represión ningún dictador como Franco ha llegado tan lejos en el acoso y métodos empleados hasta convertir el antimasonismo en una en un leitmotiv de su régimen bajo la teoría de contubernio desde la dramática fecha del golpe militar de mil novecientos treinta y seis se precipita la vertiginosa cuenta atrás contra los masones y va surgiendo una curiosa legislación antimazónica reflejo de la obsesión de Franco por este asunto el quince de septiembre de mil novecientos treinta y seis se publica su primer decreto contra la masonería como ya habíamos visto en su artículo primero que decía que la franc-masonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente dicto será considerado como reo de crimen de rebelión pero en estas fechas monservazones españoles ya habían sido fusilados una de las primeras medidas de los sublevados del treinta y seis fue el asalto saqueo e incautación y destrucción de los locales masonicos al igual que se hizo con centros obreros o del frente popular el franquismo metía en el mismo saco a masones y marxistas conceptos muy dispares entre sí de este modo el local de la logia turdestaña de Córdoba fue incendiado el templo masonico de Santa Cruz de Cenebrife fue incautado y convertido en sede de los franquistas mientras tanto cundía una auténtica fiebre incautadora de documentos masonicos por toda la zona franquista que se remitían rigurosamente vigilados al servicio de recuperación de documentos de Salamanca a fin de que sirvieran de base para la magna campaña depuradora que se tenía planeada pero antes que cualquier simple depuración tuvo lugar la más radical de todas la represión física es decir el detener y fusilar sobre todo en el verano de 1936 en las grandes matanzas franquistas del 36 ocuparon lugar cualificados muchos masones aunque cuantitativamente la represión se cebará en las organizaciones obreras del frente popular el fusilamiento de masones no operó a ninguna legislación al respecto de la logia el mantía de salamanca fueron fusilados 33 masones entre ellos un pastor de la iglesia evangélica de la logia constancia de zaragoza perecieron unos 30 afiliados del triángulo surbano de logroño fueron fusilados 15 miembros del triángulo libertador de burgos a 7 y de joaquín costa de huescas otros 7 de la logia hijos de la viuda de ceuta a 17 de la logia trafalgar de ajerciras fueron fusilados 24 de la logia resurrección de la línea mataron a 9 y a 7 los condenaron a trabajo forzado mientras otros 17 lograron refugiarse en Gibraltar de la logia Fiat Luz también de la línea fusilaron a 3 que no lograron como otros escapar a Gibraltar o a Tanger de la logia Vicus de Vigo salvo muy pocos que consiguieron la huida los demás fueron eliminados igual suerte fueron casi todos los masones de la coruña entre ellos el jefe de la seguridad comandante del ejército Quesada y el capitán Tejero la matanza fue igualmente masiva entre los hermanos de la logia Lucus de Lugo al igual que los masones de Zamora gran parte de los de Cádiz los de la logia de Granada en un total de 54 entre ellos el ilustre hostalmólogo doctor Rafael Duarte profesor de la facultad de medicina y su hijo también doctor y profesor de la facultad igualmente fueron asesinados todos los masones de varias logias de Sevilla entre ellos Femín de Sayas ilustre militar miembro del supremo consejo y su hijo en Valladolid fusilaron a 30 de la logia constancia entre ellos al gobernador civil los ejemplos podrían continuar con otras muchas ciudades y capitales ya que todo esto está registrado por el mismo franquismo en Córdoba el 28 de julio mataron al exdiputado de cortes constituyente Joaquín García Hidalgo miembro de la logia Tundertaña en agosto sufrieron el mismo y trágico fin el eminente médico Manuel Ruiz Maya de la misma logia al igual que José Guerra Lozano que había sido presidente de la diputación en septiembre fusilaron a destacados epistemólogos como el doctor Donzadi de Buen Lozano cuyo hermano Demófilo ostentaba cargos directivos en el Gran Oriente Español más tarde mataron a otros miembros de Turdestaña a Pablo Toyano Moraga también expresidente y diputado después que fue denunciado como mazón por el cura de su pueblo el 21 de diciembre de 1938 Franco decretó que todas las inscripciones o símbolos de carácter mazónico o que pudieran molestar a la iglesia católica fueran eliminados de todos los cementerios de la zona nacional en el plazo de dos meses para entonces se había consumado la primera gran etapa de la represión de la masonería la del comienzo de la guerra que se caracterizó por la máxima severidad es decir los fusilamientos todavía en octubre de 1937 eran fusilados en Málaga 80 prisioneros acusados de masones lo cual no quiere decir que todos los fueran sino que tal acusación tenía suficiente entidad para cualquier eliminación como balance cuantitativo puede asumirse el informe de la asamblea anual de la masonería que se celebró en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1937 según el cual todos los hermanos que no habían podido huir de la zona franquista habían sido asesinados la masonería vuelve a quedar incursa en la ilegalidad franquista de la célebre ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939 donde junto con todos los partidos del frente popular y sindicatos se declaran una vez más fuera de la ley todas las logias masónicas el primero de marzo de 1947 se dictó la principal ley antimazónica del régimen la ley para la represión de la masonería y el comunismo las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor los masones aparte de las sanciones económicas quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público se establecieron penas de 20 a 30 años de prisión para los grandes y los grados superiores y el de 12 a 20 para los cooperadores la depuración llegaba a tal extremo que impedía formar parte del tribunal algún pariente mazón hasta segundo grado de consanguineidad con esa misma fecha quedaba constituido el tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo tribunal que estuvo en vigor hasta la creación del tribunal de orden público de 1963 el de la masonería recién se suprime el 8 de febrero de 1964 el primero de julio de 1941 una orden circular lanzó una nueva campaña de expediente depurador que podría afectar a cualquier cargo civil o militar del estado español en sus múltiples administraciones tanto nacionales como provinciales o locales solo en 1942 se sustanciaron 3.697 expedientes de lo que resultaron positivos casi la totalidad por otra parte el hecho de que el servicio de documentación de Salamanca acumulara unas 80.000 fichas de supuestos masones cuando en 1936 no sobrepasaban las cifras 5.000 revela las dimensiones de la llamada cruzada antimazónica la fiebre acusatoria que existió en el seno del régimen y la cantidad de ejecuciones sumarias para eliminar enemigos del estado en el sentido plenamente judicial actuaba el ya citado tribunal especial para la represión de la masonería que extendía sus actuaciones no solo a representantes del país con antecedentes masonicos sino también a los que se hallaban en el extranjero así no es extraño encontrarse en el que fue el archivo de los servicios documentales Salamanca sentencias condenatorias contra Martínez Barrios Jiménez de Arzúa Cazares Quiroga y otros en unos términos pintorescos aplicándole el alias como habiles delincuentes como podía leerse en la prensa y se citaba se condena a Diego Martínez Barrio alias Benud veneré maestro soberano inspector comendador gran maestro nacional a la pena de 30 años de reclusión mayor con inhibición absoluta a Luis Jiménez de Azúa alias Carrara maestro mazón de la logia Danton a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta y Augusto Marcia Alas Lasalle gran maestro a 20 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta a Santiago Cáceres Quiroga alias Jan Schust maestro mazón de la logia Suecia a 20 años de reclusión mayor con inhibición absoluta en conclusión la observación antimazónica y esta obsesión del régimen de Franco con toda su teoría del contubernio judío mazónico marxista incluso con tintes de cruzada hay que entenderla dentro del contexto internacional de la evolución de los fascismos europeos y dentro de la gran crisis de la democracia liberal en torno a esos años los dictadores que emergen entonces consideran entre sí dos flancos adversos que deben eliminar de raíz por un lado los teóricos de la libertad la igualdad y la fraternidad defensores de los derechos del individuo la tolerancia a la libertad de creencias y de sistemas democráticos en contra del absolutismo o dictaduras es decir los mazones y por otro lado los movimientos obreros y el espectro del triunfo de la revolución rusa contra unos y otros actúan drásticamente desde Mussolini a Franco pasando por Hitler como verán hay ríos de tintas escritos a razón de estas locuras de estos ismos de estos regímenes de terror y de abayazamiento de lo humano y hablando de que Franco empezó por su odio a la institución mazónica por haber sido rechazado dos veces incluso con una nota de su hermano mazón le pasó lo mismo al dictador a Adolf Hitler también fue rechazado de la mazonería por iguales características y bueno acá se dan la mano con Franco y a partir de fines del 39 principios del 40 empiezan a salir trenes de republicanos y mazones y judíos de España hacia campos en Polonia como el campo de Maxhausen y vamos a estar hablando entonces ahora de Maxhausen y de los mazones comenta Carlos Hernández que un discurso hecho por el capitán de la SS George Batmeyer responsable del recinto de interior de Maxhausen que siempre recibía los trenes con el mismo discurso diciendo vosotros que habéis entrado por esta puerta solo podréis salir del campo por aquella salida y señalaba las chimeneas tal es la atrocidad de lo que era este campo de Maxhausen el 20 de agosto de 1940 partió de Angulema un convoy que llevaba en su interior a más de 900 españoles y pasaría a la historia como el convoy 927 en él viajó el primer grupo de españoles republicano que fue internado en un campo de concentración nazi concretamente en Maxhausen a partir de estas fechas serían numerosos los trenes que llegarían a territorio alemán y cuyos integrantes serían diseminados por el averno de los campos de exterminio las nuevas dimensiones del conflicto mundial pusieron de nuevo en práctica vieja forma de control de presos y prisioneros de guerra los campos de concentración no era más que una forma de control social destinada a evitar amotinamientos y reorganizaciones con la finalidad de tener bajo control a un sector que se consideraba políticamente peligroso así pues Alemania ya presentaba sus primeros campos de concentración al inicio del siglo XX cuando obviamente debemos salvar los escollos temporales y políticos con el triunfo de nazismo en 1933 llegó la institución del terror y con ella la creación del primer campo de concentración que había que acoger en su seno a miles de izquierdistas que sucumbirían ante la represión hitleriana y su inexorable avance en la contienda así Dachau sería uno de los primeros campos de concentración destinados a agrupar a comunistas y socialdemócratas alemanes sin embargo el aumento de los prisioneros de guerra y los opositores al régimen hizo que fuese necesario la aplicación de un universo concentracionario los campos de concentración tendrían en líneas generales la siguiente estructura interna por un lado el sector de la comandancia que se diría que era el espacio físico donde se concentraban los altos cargos que tenían bajo su mando las riendas del campo y por ello el punto más amplio y más lujoso en segundo lugar hallaríamos la zona de las SS donde residían los mandos intermedios de dicho cuerpo en una especie de pedanía vecinal con casa de jardín y por último la zona de los prisioneros el campo de concentración en sí mismo un territorio plagado de barracas de madera rodeados de alambrados electrificados férreos controles de seguridad donde eran incluidos todos los presos que el nazismo iba haciendo en este mismo terreno se hallarían las cocinas los baños y la enfermería unas instalaciones que más bien estaban de adorno pues como se verá más adelante las condiciones higiénicas y alimentarias no pudieron ser más precarias y las enfermerías se convirtieron en un auténtico quirófano del terror una vez llegado a su punto de destino los destinatarios eran interrogados y sus datos apuntados a partir de aquel momento comenzaba un proceso de homogenización y pérdida de identidad ya no sería más José Antonio María Isabel sino únicamente números con los que serían llamados a los que ellos debían responder desprovisto de todas sus pertenencias e higienizados es decir raspados desparasitados y duchados con agua fría a presión para más tarde recibir el que sería su único atuendo en todo el tiempo en que se estaría internado el famoso traje de rayas acompañado de gorra y suecos la clasificación de los campos estaba organizada según la condición de los prisioneros y el grado de gravedad de las acciones que se le habían llevado hasta el campo de concentración según el análisis de David Wigget estaría estipulado de la siguiente manera en primer lugar los denominados Staff 1 donde se hallaban ingresados los prisioneros que podían ser reinsertados a la sociedad entiéndase algunos disidentes políticos de baja influencia entre estos campos que componen esta categoría destacamos a Dachau a Auschwitz 1 y a Satshausen en la categoría de Staff 2 se agruparon los campos de Buschland Fussburg Crossroads y Auschwitz 2 las acciones que habían llevado los prisioneros a este campo era de mayor gravedad que las dispuestas en la categoría 1 aunque seguían teniendo oportunidades de reinserción social y por último el Staff 3 subicaba a todos aquellos presos que a vista de los alemanes eran casos perdidos para la sociedad sus crímenes o acciones eran tan sumamente responsables que no podían ser redimidas por ninguna clase de condena de aquí no lo salvaba otra cosa más que la muerte en esta categoría se hallaban Mauthausen y Gusen los campos en que se asinó al mayor número de españoles y prácticamente la totalidad de los extremeños campos de Mauthausen tenían además la característica que estaban en una cantera de piedra entonces cuando salió el primer convoy el 927 Franco dijo que era un premio ya que si los mazones eran obreros y eran picapedreros ese era su su modo de vivir y su fin es ir a Mauthausen a picar la piedra realmente las condiciones en ese campo eran de muerte o muerte la alimentación era casi que nula y la carga física era brutal eran eran de judíos republicanos españoles y comunistas eran los que estaban en la línea esta de los campos de Staff 3 de hecho estaban identificados en el uniforme a raya los judíos los judíos el símbolo amarillo que los identificaba como judíos un triángulo en rojo con una S para los mazones españoles y en realidad para todos los republicanos españoles y solamente un triángulo rojo para los comunistas era una forma que tenían de identificar a golpe de vista los SS y los nazis el conglomerado de prisioneros hay un libro con el que yo no me he podido dar con él sé que Santiago tampoco en algún momento lo podremos llegar a tener si hemos leído las reseñas de él que se llama Los Cerdos del Comandante que está escrito por un sobreviviente de Masthausen que habla acerca de cómo era la vida en el campo de Masthausen y como empezamos el programa hablando de de que todo esto es doloroso es incómodo esta parte de inhumanas de la historia esta parte que nos aleja del humano que nos hace pensar en en que en realidad nosotros somos lo que hacemos el infierno en la tierra el infierno existe porque lo creamos nosotros y esto sí que era realmente un averno estos lugares y que no no están alejados pongámosles el nombre que le pongamos las persecuciones políticas las persecuciones religiosas se siguen dando en el mundo se sigue matando en aras de este sin respetar lo más grande que tenemos en la vida que es valga la redundancia la vida propia realmente a lo que puede llegar el humano en condiciones adversas es brutal por eso está bueno saber esta parte de la historia porque nos hacen abrir los ojos a pequeños acontecimientos que de repente los vemos o lo leemos en un diario o lo estamos viendo en un informativo y nos parece que están lejos y nos parece que es algo pequeño lejos de donde estamos nosotros pero pensemos que también antes de la primera guerra mundial todos los conflictos estaban lejos antes de la segunda guerra mundial todos los conflictos estaban lejos y vivimos en un mundo global donde nuestros hijos pueden partir hacia la nada en cualquier momento incluso nosotros partir hacia también la nada misma en un segundo y siempre está bueno poder sostener una mirada amplia e igualitaria ante todos y poner freno a estas cabezas a estas ideas distorsionadas que piensan que si el otro está en la vereda enfrente es un enemigo y hay que abatirlo y hay que matarlo cuando en realidad como siempre hablamos acá el otro está en la vereda enfrente y nos está diciendo que está viendo algo que nosotros no vemos tal vez tengamos que cruzar para mirar qué es lo que el otro ve e invitar al otro que cruce con nosotros para que vea también nuestro panorama y así tener una visión global y estar un poco más unido así que si será importante conocer la historia si será importante estar masticando esto yo le tengo que agradecer muchísimo a Santiago porque él me me metió en este mundo me trajo para para que viera la parte psicológica de de los hechos históricos pero en realidad la parte psicológica parte de nuestra vida nosotros somos seres psicológicos nosotros tenemos un mundo interno que lo conocemos solo nosotros incluso un mundo interno que ni siquiera nosotros llegamos a conocer que a veces deben ayudarnos para encontrarlo entonces cuántas cuántas cosas en estas cabezas distorsionadas existieron cosas que le pasaron y quisieron que vieran la vida de una forma distorsionada y a partir de ahí perdieran todo reflejo de humano y toda piedad y llegaran a asesinar este núcleo centero familia volvemos a agradecer a óptica vertés en su casa de Joaquín Requena 1301 y Mercedes 1283 a paso de FM Ciudadela a Janet Frances Altacostura solicitarle ahora el 099 080508 a Pepe Frutas Exóticas en el local 121 la nave B de la unidad agroalimentaria y a Sauca Psicoterapia y Yoga Psicoterapia Individual y Grupal Clases de Yoga comunicándose al 099 644 799 y son muchas muchas las cosas más allá de la investigación son muchas las cosas que que con Santiago más allá de analizar de estudiar y de ver hemos vivido incluso hasta nuestras propias familias no hay nadie que esté exento de tener a alguien que haya muerto en en esta en esta locura la guerra civil española incluso no no hay nadie exento de haber muerto después de haber estado en en un vagón rumbo a a un campo de exterminio son muchas cosas las que nos unen son muchos dolores de la humanidad que compartimos son parte de las cosas que Santiago tuvo la oportunidad ahora de poder Israel a ver en con sus propios ojos la importancia del humano no sé si alguien se fijó muchas veces cuando en la colectividad judía se pone el nombre de alguien que fallecido se le pone al final ZL que es Ziprono Lebrajá que significa bendito tu recuerdo o bendita sea tu memoria y bueno acá en Yad Vashem en Israel tienen las fotos y ellos llevan mediante el museo el recuerdo de estos 6 millones de humanos que fueron asesinados y que no le quedó descendencia para recordarlos entonces bueno somos todos los que tenemos que recordar esos 6 millones somos todos los que tenemos que recordar a los que mueren hoy sean judíos sean cristianos sean musulmanes todos tenemos en la vida los mismos deseos los mismos sueños las creencias son creencias son individuales y muchas veces nosotros nos parapetamos y las utilizamos como como trincheras para para defender algo que que es totalmente irreal lo real es que todos queremos ser amados queremos amar queremos tener afectos queremos ser afectos de otros y más allá de de la religión o más allá de las ideas o no ideas sino de la mala lectura de de las religiones porque en realidad religión viene de de religios religios significa enseñar con amor y muchas veces yo cuando escucho alguna arenga este religiosa la encuentro muy apartada de lo que es enseñar con amor la encuentro más una especie de parapeto una especie de esta es mi verdad y y es inmutable y no hay una verdad la verdad absoluta la vamos a tener el día que desencarnemos el día que salgamos de este mundo físico seguramente allí encontremos este una verdad absoluta por ahora la estamos buscando por ahora seguimos este analizando la vida para ver a ver si si esa nos aproximamos a esa a esa verdad y mientras tanto qué mejor que aproximarnos cuando nos juntamos con gente de distintas creencias distintos extractos sociales este es bueno es bueno no ser tanta arenga y hacer un poco más de mea culpa sanarnos y estar para los demás al respecto de esto de Yad Vashem yo sé que nos queda lejos a todos para Israel a verlo pero acá en la comunidad israelita del Uruguay que está en la calle Canelones que ahí la si la buscan encuentran el teléfono sé que tienen un museo que se abre solamente coordinando la visita está la señora Rita Vinocura al frente del museo que además Rita es muy amiga de de Santiago este realmente está interesante es es un museo que es muy conmovedor de verlo es muy ahí uno puede entender la resiliencia del humano del que pudo sobrevivir al campo y ahí puede uno llegar a ver la mano del hombre distorsionado los horrores que puede causar realmente este el mundo no es grande el mundo es chico nosotros tenemos que cada vez apretarlo más para broquelarnos para abrazarnos y para estar más juntos uno con los otros les dejamos un beso enorme fue una carga muy grande este programa pero es una especie de disparador porque este año vamos a estar tocando todos esos sismos todas esas cosas de esos no deber ser del humano y tratar de encontrar en nosotros mediante estos no deber ser encontrar mejor luz adentro nuestro para poder iluminar esos lugares del mundo que aún están oscuros nos vemos el jueves próximo y un beso también de parte de Santiago un beso para nuestros operadores que acá están mirando de forma muy desconsolada porque hoy no hubieron chistes hoy no tuvimos Santiago haciendo tuya y mía conmigo hoy estuve un poco más serio pero bueno a veces vale la pena estar un poco serio y sacudir la mente hasta el jueves próximo y cerramos por hoy